Y pues nos vamos a la isla de Margarita y es que para atender una matrícula de 49 estudiantes en la gobernación del estado Nueva Esparta inauguró una escuela rural en la comunidad pesquera de la Restinga, municipio Tubores. Silvimar Campos con los detalles. La construcción de esta nueva institución brinda espacios aptos a los niños y niñas que en los últimos años recibían clases en una ranchería de pescadores. Los nuevos espacios cuentan con salones para informática, baños, pupitres, plásticos para evitar daños por el salitre, entre otros. Y hemos venido a este pueblito porque yo construí una escuela y la abandonaron. Nadie pasó por aquí. Los niños estaban recibiendo las enseñanzas en una enramada. Hoy tenemos una escuela bonita que sus maestros tienen que cuidar con mucho esmero porque en la educación está el desarrollo de los pueblos. Los pueblos que no tienen educación siguen en la penumbra, en el subdesarrollo. Asimismo, en procura de mejorar las condiciones de los estudiantes universitarios, el mandatario Insular anunció la intervención de áreas afectadas en la Universidad de Oriente. Y nos corresponde ahora, como hombres consustanciados, con la realidad de sentir y querer a la juventud, a los niños, a las niñas, de hacer rehabilitar escuelas, liceos, meterle la mano a la Universidad de Oriente. Estamos arreglando el comedor porque ahí hubo dificultades. Le estamos entregando becas a los muchachos de menos recursos económicos de la universidad. Los niños que forman parte de esta comunidad estudiantil se suman a los más de 27.000 que están ya por iniciar el venidero año escolar 2024-2025. Por lo pronto, desde el Ejecutivo Regional continúan con las labores de desmalezamiento para estas instituciones. Desde el Estado Nueva Esparta para Noticias, Canal I, Silvimar Campos. ¡Gracias!